Lo que sabe de lo que ya lo tengo todo Ese booty lleva escrito Ruby Oh Lo que puedo comprar tu roll es if you want Lo que voy a gastar lo tono es Michael Kors Lo que yo vengo de nada está en el monte con mi neighbor No hay vio callo, solo grasa, shorty, un classic way you at Y ahora mírame más, comprando los regalos para navidad Si saco la visa te vuelvo a asustar, pero baby no corre, regalas a la calle Lo que sabe de lo que ya hablo, navidad es sin regalo Dijo pa' tenerme lo que le salga de nada Lo voy a comprar un Ferrari, lo voy a dejar reventarlo Le va a pasar por encima, va con su 4x4 Lo que sabe de lo que ya lo tengo todo Ese booty lleva con grito Ruby Oh Lo que puedo comprar tu roll es if you want Lo que quiere mami Con el Michael Kors El Michael Kors El Michael Kors El Michael Kors ¡Gracias!